hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 431 en este nuevo episodio del podcast te voy a hablar primero del portapapeles y en particular de una aplicación bueno más bien una extensión para nautilus memo y caja que ha implementado en este caso marcos costales y algunos otros temas pues bastante relacionados o bien con la parte de las descargas de youtube o bien con youtube o bien con este tipo de aventuras en las que me estoy enfrentando últimamente relacionadas con ras con docker y con todos estos servicios vaya y al final como no podía ser de otra manera también con telegram y quiero empezar lo primero del todo con el tema del portapapeles con el tema de esta extensión que ha implementado marcos costales para el escritorio para nautilus memo y caja para el gestor de archivos si no conoces a marcos costales que ya extraña decirte que pues es mundialmente conocido por él vaya por haber organizado la ucon 2018 de europa que la hizo en gijón y no solamente esto por algunas aplicaciones tanto para uv ports como para también alguna que otra extensión para nautilus memo y caja como puede ser esta que te permite personalizar los colores de nautilus memo y caja los colores de las carpetas en concreto hoy te quiero hablar de esta extensión de una extensión que ha desarrollado recientemente y que me parece muy interesante y que viene a ser la segunda parte de una que hice hace algún tiempo se trataba la aplicación que hice yo básicamente de conseguir que copiar un archivo una imagen directamente desde un archivo al portapapeles es decir en lugar de hacer la operación de abrir un editor de imágenes el que tú quieras ya puede ser jim en fin el que tú consideres y copiar eso al portapapeles la operación era directamente copiar la imagen al portapapeles copiar desde el archivo directamente al portapapeles porque bueno pues porque en aquella época por la razón que sea que yo ahora mismo no recuerdo en absoluto pues realmente era una cosa que me hacía falta era una cosa que hacía muy a menudo pues probablemente porque editar archivos o bueno en fin no recuerdo exactamente pero me me hacía muy útil y ahí está ahí está disponible para quien la quiere utilizar bueno pues supongo que por una razón algo similar a la mía pero justo la razón contraria pues marcos ha hecho exactamente la aplicación inversa es decir lo que sea que tengas en el portapapeles ya puede ser texto o ya puede ser una imagen guardarla directamente en un archivo sin tener que pasar por una herramienta previa es decir ponte que hayas copiado un texto muy interesante de cualquier página web bueno pues la opción es que ese texto abras un editor de texto escribas allí lo que sea y lo guardes o lo mismo puede ser que hayas copiado directamente una imagen de o hayas hecho una captura de pantalla y lo que quieres es esa captura de pantalla directamente guardarla a un archivo bueno pues con la extensión que ha implementado marcos es realmente sencillo tan sencillo como simplemente puedes pulsar con el botón derecho sobre nautilus nemo en caja dependiendo del gestor de archivo que estés utilizando y decir que guarde y con esto te lo va a guardar básicamente con el nombre de clipboard seguido de punto txt o clipboard seguido de punto png en el caso de que ya haya un archivo que sea clipboard punto txt lo que va a hacer es guardarlo como clipboard guión uno punto txt o punto png así que ahí lo tienes la solución a mí me parece una herramienta muy o más que muy interesante y me parece más que muy interesante porque bueno pues básicamente te va a permitir hacer todo este tipo de cosas sin tener que calentarte mucho la cabeza simplemente cualquier cosa que tengas en el portapapeles y que quieras almacenar para la posteridad lo tienes ahí ya te digo la tienes disponible tanto para ubuntu como para bueno en general es actualmente está disponible desde los repositorios desde los repositorios que creo marcos que es costales barra clipboard to file y con esto lo podrías instalar básicamente la instalación es súper sencilla simplemente es añadir el repositorio instalar la aplicación y con esto listo calisto bueno y por supuesto reiniciar bien nautilus bien nemo o bien caja dependiendo del gestor de archivos que estés utilizando tan sencillo como eso para desinstalar exactamente lo mismo y para si quieres también quitar el repositorio bueno pues seguro que en atarea.es puedes encontrar distintas opciones para hacerlo así que nada ahí tienes otra herramienta yo creo que es una herramienta muy interesante que le puedes sacar muchísimo partido la siguiente de los temas que te quería hablar es sobre youtube downloader bueno en concreto sobre youtube dlp esta extensión ya te la hablé o ya hablé sobre ella en el episodio número 371 del podcast que viene a titular algo así como el fin de youtube dl y termina una era y es un fork básicamente de youtube downloader y por qué porque un fork bueno pues por lo visto la versión original o el digamos la semilla está el desarrollo está ligeramente parado y sin embargo el de youtube downloader plus pues o dlp yo le he puesto plus por por aquello de ponerle pero bueno youtube dlp pues funciona mucho mejor vaya funciona fantásticamente tiene actualizaciones continuas y está siempre al orden del día creo que la última es del día 10 de octubre o del 15 de octubre no recuerdo exactamente cuál la cuestión es que todo esto me di cuenta hace ya algún tiempo cuando hice una migración de todos los vídeos que tiene juan febles desde youtube a fediverse tv y exactamente la misma operación hice después yo pero claro cuando lo hice con juan pues pensé ostras por qué va tan lento por qué va tan lento youtube downloader y en ese momento fue cuando me di cuenta encontré la alternativa y a partir de ahí empecé a trabajar con él bueno la cuestión es que recientemente y por culpa por supuesto y como no podía ser de otra manera de ángel se me ocurrió bueno se me ocurrió no la idea original es de él una como te diría yo una herramienta un servicio muy interesante del cual ya te hablaré en un futuro si consigo que esto se materialice pero creo que él ya le ha dedicado algún episodio del podcast a lo que hizo él y que yo voy a hacer algo bastante similar o muy parecido vamos la cuestión es que en todo esto estoy utilizando también youtube downloader y cuando he estado utilizando lo de repente para determinados vídeos cuando estaba descargando determinados vídeos pues me daba un error y me daba un error porque me pedía que me autenticara se trata de que hay determinados vídeos que están como te digo que están clasificados o que tienen una marca de que no pueden verlo menores de 18 bueno menores de la edad que sea no recuerdo cuál con lo cual tú tienes que autenticarte tienes que decir efectivamente que eres mayor de edad y para eso pues o bien lo haces directamente en youtube o como lo haces claro con youtube downloader plus o con youtube downloader es complicado hacerlo así que he encontrado una extensión una extensión de firefox que también está disponible por supuesto para chrome chromium etcétera etcétera que lo que te permite es básicamente eso te permite descargarte las cookies porque al final esto funciona con cookies al final consiste en que estés identificado y que sepa exactamente que tú eres tú y que eres mayor de edad porque este es uno de los problemas con la con lo que te puedes encontrar si no te identificas así que nada una vez con la extensión que te dejo en las notas del podcast has dejado has descargado las cookies lo que tienes que hacer es a youtube downloader plus indicarle dónde está el archivo de cookies y con eso ya puedes descargar todos los vídeos con independencia exactamente de pues si estén clasificados para mayores de edad o no estén clasificados o como estén esto evidentemente tiene un problema y es que claro al hacer las descargas te estás identificando quiero decir que estás identificando que estás viendo que estás consumiendo esos vídeos si lo que quieres privacidad pues evidentemente esta no es la mejor solución pero claro yo no encontrado actualmente ninguna otra solución para poder descargar estos vídeos y claro son vídeos que yo quiero consumir así que esa es la pescadilla un poco que se muerde la cola básicamente youtube downloader plus no solamente lo estoy utilizando pues para un poco lo que te comentado sino también seguro que has visto alguno de los vídeos o de los cortos que publico tanto en mastodon como en twitter en el que te hago un resumen de 45 segundos creo recordar que es sobre el vídeo que acabo de publicar en youtube o en fediverse tv bueno pues esto lo hago básicamente con youtube downloader plus básicamente descargo el vídeo recorto los primeros segundos y con esto ya lo tendría resuelto qué es lo que sucede pues evidentemente que mis vídeos por no están clasificados para mayores de edad mis vídeos son para cualquier contenido para cualquier persona con lo cual hasta el momento no he necesitado en ningún caso utilizar el tema de cookies ya sea para descargarlos y subirlos posteriormente a fediverse tv o la cosa como lo quieras hacer en el caso de que quieras consumirlo con la máxima privacidad y sin anuncios mi recomendación básicamente es que te vayas a fediverse tv que tienes exactamente lo mismo en el caso del canal de atareado.es tienes exactamente lo mismo que vas a encontrar en youtube pero con la ventaja de que ni te trackean ni vas a ver anuncios así que vamos miel sobrejuelas en las notas del podcast te dejo una línea donde puedes ver cómo tienes que utilizar el tema de las cookies para que vaya para que puedas descargar todos los vídeos sin ningún tipo de problemas y siguiendo un poco con el tema de youtube me he encontrado un complemento que también está disponible para firefox y por supuesto para chromium chrome etcétera etcétera que lo que te permite es bloquear determinado contenido pero ojo antes que nada antes de que te emociones hasta límites insospechados decirte que no se trata de bloquear anuncios sino bloquear contenido esto es algo un poco como te diría un poco controvertido yo en el caso de personas que están monetizando sus canales pues me parece realmente deshonesto consumir sus vídeos sin ver sus anuncios o sin que sus anuncios estén ahí básicamente él ha puesto los anuncios para que se monetice ese canal para ganar unos unos euros muy pocos eso es cierto pero para ganar unos euros en fin para que sea una compensación de todo el trabajo que le están dedicando entonces tú por la razón que sea has decidido no pagarles porque es así poniendo un bloqueador de anuncios bueno quiero decir a mí yo sobre todo estoy a favor de el hecho de pagar directamente al creador de contenido darle una una donación al creador de contenido porque creo que esa es la manera más honesta por supuesto también tienes que darle una donación a youtube en el sentido de que él está allí alojando todos esos vídeos y eso vale un dinero así que bueno pues no sé hasta qué punto esto del bloqueo de anuncios está muy claro pero lo que sí que me parece muy interesante es precisamente el vídeo que te cuento el vídeo el complemento que te cuento hoy blog tube que es ese complemento que te va a permitir bloquear contenido es decir si no quieres que en tu casa si no quieres que determinadas personas si no quieres incluso tú que en tu página aparezca contenido que a ti no te interesa para absolutamente nada si no te quieres ver influenciado por las líneas de tendencia por los vídeos de tendencia que a ti básicamente no te interesa nada y lo que hacen finalmente es distraerte blog tube es una interesante herramienta que te va a permitir precisamente eso te va a permitir bloquear todo ese contenido te va a permitir pues bueno consumir youtube de una manera más sensata se trata de una extensión para como te he dicho firefox chrome chromium etcétera etcétera tremendamente ligera y muy rápida y que tiene la ventaja de que no va a afectar a la experiencia de uso del resto del contenido que no tengas bloqueado te permite bloquear vídeos tanto vía el título del vídeo vía el nombre del canal vía el id del vídeo o vía el id del canal también te permite bloquear comentarios tanto de usuarios como por el contenido de los comentarios o sea todo eso podrías evitarlo no tienes por qué verlo puedes bloquear vídeos utilizando los menús contextuales y además puedes bloquear canales completos en el caso de que hayas bloqueado un vídeo este no aparecerá en ninguno de los sitios esto es así además te permite bloquear tanto por palabras clave como por expresiones regulares ya sé que para muchos las expresiones regulares un poco infierno pero bueno en internet a lo largo y ancho de internet vas a encontrar decenas sino centenares de sitios donde te van a hablar de expresiones regulares como filtrarlas creo que en atarea punto es tienes algún que otro vídeo no sé si vídeo ahora tengo que verlo y si no lo tengo lo haré por otro lado no rompe ninguna de las características correspondientes a youtube te permite ocultar y bloquear en la sección de tendencias de youtube que ya te digo que esto es y así lo considero muy interesante porque bueno pues va a evitar que te despistes y además todo el filtrado se hace antes de que se renderice el documento vaya fantástico yo sinceramente te recomiendo esta extensión en el caso de lo que quieras es controlar el contenido que quieres consumir por supuesto y en vídeos anteriores o en podcast anteriores ya te hablé básicamente de distintas herramientas con las que consumir tanto el contenido de youtube como el contenido de twitter de una manera pues más privada pero como te he dicho anteriormente si lo que quieres es privacidad mi recomendación es que te vayas a filverse tv y si allí no está bueno pues consume ese contenido de otras plataformas pero esto es así o por lo menos yo lo veo así por otro lado también te quería hablar de el tema de los correos hace algunos episodios del podcast te estuve hablando que estaba trabajando en distintos proyectos y es así ahora mismo creo que llevo cuatro proyectos en paralelo un poco locura entre ellos uno de los proyectos y este ya te lo comenté y sobre el que te quería hablar es un proyecto que lo que te permite es gestionar el correo electrónico directamente a través de telegram es decir te permite recibir los correos electrónicos en telegram y te permite responder a los correos electrónicos desde telegram la cuestión es que a raíz del episodio anterior y del anterior del anterior en el que te hablé sobre matermos le he estado dando un poco de vueltas el problema que tengo con matermos o mejor dicho la ventaja que tengo con telegram respecto a matermos es que telegram identifica cuando un mensaje es respuesta a otro mensaje y en matermos que es el cliente de mensajería que quiero utilizar por defecto no es así entonces por eso inicialmente me había decantado por telegram para hacer todo esto y de hecho hay partes del proyecto que ya las tengo implementadas completamente en telegram como puede ser el envío de correos electrónicos es decir yo ya puedo enviar correos electrónicos directamente desde telegram poniendo una serie de parámetros lo puedo hacer lo tengo preparado digámoslo así y me faltaba la parte de recibir los correos electrónicos y en base a eso en base a leer los correos electrónicos y poder recontestarlos la cuestión es que no me termina de convencer porque o sea no me termina de convencer completar todo el proyecto en telegram y no me permite o no me termina de convencer por el simple hecho de que claro estoy perdiendo todas las ventajas que me ofrece matermos y todas las ventajas que me ofrece matermos son un poco lo que te conté en el episodio anterior del podcast es decir lo voy a tener lo voy a tener no lo tengo organizado todo por canales en cada canal pues recibo pues tus comentarios tus menciones tus preguntas todo eso va a distintos canales y por supuesto también tengo un canal para el correo es decir para recibir el correo y allí también poder contestarlo me queda la parte precisamente de contestarlo cómo conseguir atar esas dos cosas cómo poder contestar exactamente a un mensaje lo que he hecho inicialmente ha sido hacer un identificador cada correo electrónico tiene un identificador con lo cual puedo contestar directamente a ese correo ya veremos yo creo que por ahí puede ir y puede funcionar la mar de bien creo que puede ser una solución muy interesante y de esta manera pues tener básicamente todo perfectamente hilado aquí dentro y es un poco lo que lo que estoy haciendo ya te digo si estás interesado o interesada en el cliente de correo para telegram dime y lo terminó de implementar me quedan dos cosillas básicamente lo que me lo que me queda es el tema del envío de correos que exactamente igual que lo estoy haciendo para matermos lo puedo hacer para telegram básicamente es cambiar una línea no me cuesta absolutamente nada y yo creo que realmente es muy interesante lo que sí que me ha encontrado y esto lo comentaré en un vídeo posterior que voy a hacer con ángel en un vídeo no perdón en un podcast es que me he estado peleando con el servidor de correo electrónico que utilizo yo porque me bloqueaba la ip desde la que estaba solicitando los correos electrónicos bueno es un problemilla que hay que resolver pero tampoco será tanto al final simplemente esto es un bucle infinito donde tiene una espera de cinco minutos o el tiempo que tú digas y que cada esos cinco minutos en lo que hacer es consultar directamente a tu cliente de correo electrónico bueno a tu cuenta de correo electrónico va a ver si tienes correos electrónicos y se los va a descargar y una vez descargados te los publica directamente en telegram matermos o donde quieras y ya lo terminas de casar así que este es otro de las cositas en las que ando trabajando y lo último que te quería comentar es un comentario que me hicieron bueno me lo han hecho hoy pero que fue ayer ya empezamos con el tema del tiempo ya me empiezo a liar bueno es un comentario que me hizo antonio referente a un tiling window manager en concreto a y plan y perlán o algo así no sé exactamente se trata de un tiling window manager de los que te he hablado en muchas ocasiones pero que es un tiling window manager bastante especial porque tal y como lo definen ellos se trata de un tiling window manager que no mira en recursos a la hora de hacerte un escritorio realmente espectacular se trata de un escritorio implementado de un tiling window manager es implementado en c plus plus y basado en w l roots básicamente yo te diría que casi todos los escritorios del tipo tiling window manager que están implementados en su ilan o sea que están en su ilan no que están implementados con su hay con el protocolo su hay me estoy liando no están implementados con el protocolo su hay lo que están implementados es con el protocolo wayland su hay es el tiling window manager que estoy utilizando madre mía que acabé montado en un momento bueno quiero decir que todos los tiling window manager que utilizan wayland básicamente utilizan w l roots todos o prácticamente todos así que más o menos el soporte es el mismo tiene algunas características muy interesantes como lo que te acabo de decir que es realmente espectacular y no solamente esto sino que además te permite una gran personalización a través de ipc esto ya lo he comentado en algún que otro vídeo en el canal de youtube sobre todo en el caso de su hay y en el caso de y3 pero bueno esto exactamente igual lo puedes extender ahora a y plan en su momento cuando lo probé la verdad es que me pareció muy interesante pero a su vez un poco inestable y claro yo para estar escribiendo para estar programando etcétera etcétera que de repente se vaya pues un poco peligroso la cuestión es que se trata un proyecto que tiene muchísima actividad actualmente tiene casi 2000 commits en github y prácticamente 36 versiones es decir lleva un ritmo de versiones prácticamente alocado cada semana o cada dos semanas tienes una nueva versión de hecho en el canal de youtube puedes verlo te he dejado un el vídeo te lo tienes enlazado directamente en la página web o sea que si vas a tareao punto es te vas a ver el vídeo y puedes sacarle un poco de partido y bien por lo menos ver exactamente de qué te estoy hablando y qué opciones y posibilidades tiene recordad de que es un tiling window manager con lo cual pues bueno te tienes que pelear con el teclado tienes que aprender nuevos atajos de teclado tienes que bueno tiene una curva de aprendizaje ligeramente más pronunciada que las de otros sistemas que las de otro entorno de escritorio pero luego en el momento en que lo conoces perfectamente pues vas muy rápido pero bueno esto es exactamente lo mismo que cuando conoces los atajos de teclado de tu entorno de escritorio preferido ya sea no meca de plasma ya sea windows ya sea mac cuando conoces los atajos de teclado pues va muy rápido aquí quizá vas un poco más rápido por el simple hecho de que hay más atajos de teclado y que básicamente lo más práctico es moverte con atajos de teclado así que si quieres verlo por lo menos ya te digo que te he dejado un vídeo en la página y luego por último decirte y esto venía a colación del comentario de antonio lo que ha hecho ha sido pasarme en un tarbol todos sus dos files para que lo configure exactamente igual que lo tiene él voy a echarle un vistazo voy a intentar configurarlo y adaptarlo exactamente a mis necesidades porque yo ahora actualmente lo único que lo tengo es para ir haciendo pruebas y ver cómo avanza y en el momento que lo tenga adaptado y con la configuración de antonio lo pondré también en mis dos files para que lo puedas utilizar y le saques el máximo provecho ya te digo se trata de un tiling window manager un tanto peculiar muy resultón eso sin lugar a dudas pero con el que dado que está en pleno desarrollo pues le tienes que dar un poquito de cariño lo tienes que tener un poquito de cuidado y poco más esto es un poco lo que te quería contar ya has visto que te he tratado aquí cuatro o cinco temillas pero son las cosas que estoy haciendo lo primero el portapapeles copios a convertir un archivo o una imagen del portapapeles directamente en un archivo lo siguiente lo que te ha hablado tanto de youtube downloader plus para el tema de las descargas de contenido restringido como para el caso de que quieras bloquear determinado contenido con blogtube los correos en maternos esta historia que estoy montando y por último y para terminar esto último que te acabo de decir de i plan espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast recuerda que para dar a conocer el proyecto para que más gente lo pueda disfrutar del mundo de linux para que más gente pueda sacar el máximo partido para que más gente pueda ser máximo productivo simplemente tienes que compartir poner tu comentario en ivox en apple podcast en spotify en anchor en fin donde tú quieras vaya que al final se trata de darle estrellitas toda la historia que te cuento siempre que no me quiero alargar más recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con todas las historietas que te he contado hoy mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves hasta luego adiós 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 adiós